Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgar el Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep llega a Berna y Alil. Zeynep dice que lo siente mucho. Dice que mi abuela a veces se confunde. Berna dice que no hay problema. Alil también habla como si apoyara a Berna. Alil dice que trabajaremos. Zeynep dice que tengo trabajo que hacer. Él dice puedes darme algo de tiempo. Zeynep se encuentra en un estado desorganizado. Deja a Alil y Berna. Su estado destrozado hace feliz a Alper. La voz interior de Zeynep nunca permanece en silencio. Intenta por todos los medios silenciar sus celos. Alil se da cuenta de que tiene un problema. Zeynep dice que tienes un problema. Dice que no tengo ningún problema. Dice que cuidas de tu invitado. Alil entiendo tu problema. Tu problema es Berna, dice. Zeynep dice que sí, que ese es mi único problema. Zeynep intenta recuperarse de inmediato. Mi abuela dice que fue una lástima. Berna siente pena por Zeynep. Alil dice que no hay problema. Dice que lo que te hizo su abuela le afectó. Berna cree que Alil está muy emocionado por Zeynep. Quiere hacerle una presentación al señor Erkumen para Zeynep. Alil toma medidas por Zeynep. Él cuenta información sobre sus antecedentes. Demuestra lo trabajador que eres. Mientras Zeynep entra a Alil dice que tiene una reunión importante y la envía. Zeynep se queda fuera del estudio. Zeynep, muy molesta, dice que no me quieren en la habitación. Los celos lo corroen. Selma lee la nota de la galleta una y otra vez. El señor Erkumen no está convencido de Zeynep. Alil dice que si nos reunimos, lo convenceré. Mira, ella es Berna. Zeynep también se sumará a esta comida, afirma. Sería bueno que él también participara en el proceso. Berna pregunta si hay algo que deba saber sobre Zeynep. Alil dice que no. Luego dice, déjame cuidar de Zeynep. Cuando sale del estudio, Berna habla sola. Dice que no en vano te preocupas tanto por él y lo evitas. Se dice a sí mismo, sé qué hacer. Feyyaz pidió ayuda a su amigo. Busca una carta de triunfo con respecto a Eren. Sin embargo, su amigo dice que es un hombre limpio. Se sube a su caballo y sale de la finca. Alil busca a Zeynep por todas partes. Zemil dice que montó en su caballo y se fue. Pero dice que no se veía bien. Alil inmediatamente se da cuenta de que fue a la colina ventosa. Él sabe que ella va aquí cuando está aburrida. Akhan hace una lista de aquellos que serán llevados al jardín de Teconferia. Sin embargo, también rompe la nota que preparó para sí mismo. Mientras le da la lista a Feria, él también deja su propia lista. Akhan queda atrapado cuando los niños trabajadores ven las listas. Zeynep se encuentra en la colina ventosa. ¿Por qué mis reacciones son tan fuertes? ¿Qué me importa? ¿Le guste o no? Me pregunta por qué estoy perturbado. Zeynep, en cambio, quiere silenciar sus propias emociones. Cuando Zeynep llega a la cima, cierra los ojos debajo del árbol. Escucha el susurro de las hojas y el sonido del viento. Después de permanecer un rato debajo del árbol, vuelve a montar a caballo. Alil va tras Zeynep. Entonces, ¿qué le dolía y le entristecía? Dice que si lo hubiera sabido, lo habría salvado de este problema. Quiere acudir a él inmediatamente. Alil recuerda sus conversaciones con Zeynep. Mientras tanto, Berna llama. Él pregunta, ¿está todo bien? Dice que si supieras cuántos años tiene el vínculo entre nosotros. Akan regresa al jardín de té. El chico del té empieza a reír cuando ve a Akan. Akan pregunta, ¿estás estudiando desarrollo personal o algo así? ¿Qué te dice Akan? Eren habla con Selma. Eren pregunta, ¿te gustan las galletas? Selma dice que no lo heredé de mi abuela. Luego dice, no seré injusto. Me comí uno. Dice que fue muy hermoso. Alil encuentra a Zeynep. Se acerca a él. Zeynep ni siquiera se da cuenta de que viene Alil. Alil dice que es un buen lugar para respirar. Zeynep dice que a veces ni siquiera aquí puedo respirar. Alil dice que no estás molesto porque no te dejé entrar a la sala de estudio, ¿verdad? Zeynep, después de todo soy una empleada. Dices ven y vendré, dices ve y voy. Alil dice que tu problema no es que tu abuela o yo salgamos de la habitación. Dice Zeynep Berna. Alil le pregunta a Berna qué pasó. Zeynep dice que tienes mucha historia. Dice que se conocen muy bien. Alil dice que nosotros también tenemos una historia contigo. Cuando Erén enciende su teléfono, el amigo de Feyyaz inmediatamente envía un mensaje. Hola, ¿podemos vernos? Erén responde que no. Zeynep, ¿a qué tipo de antecedentes te refieres? Alil dice, te entiendo por tus acciones y comportamiento. Zeynep pregunta cómo, ¿qué crees que pensé de Berna? Alil, no tienes miedo. Saltas a todos los peligros. Eres testarudo, no haces lo que te digo. Cuando digo que vayas, no te vas. Zeynep, sigues dando órdenes. Dice que no todo lo que uno desea puede suceder. Zeynep dice que somos muy diferentes. Alil dice que sí, somos diferentes, pero nos aceptamos así. Alil dice que nos sentemos un rato. El amigo de Feyyaz dice que Erén lo rechazó. Feyyaz cree que tu intención es seria. Alper cree que sus pensamientos sobre Berna han fracasado. Sin embargo, cree que Zeynep tiene una gran confianza en Alil. Luego dice que necesita destruir los pensamientos de Zeynep sobre Alil. Alil le dice a Zeynep que está pensando en todos menos en usted mismo. Zeynep responde, solo los que me importan. Alil dice entonces tú también me valoras. Zeynep responde que sí. Dice que hemos pasado por mucho. Alil, dijiste que jugabas partidos con hombres. Dice que tal vez algún día podamos jugar un partido juntos. Zeynep piensa cuánto sabe sobre mí. En cuanto a Alil, ya he hablado bastante. Ahora te toca a ti, dice. Mientras Akhan intenta conquistar a Feria, la abuela Fatma también entra en acción. Llama a Samet. Dice que supe quién es el hombre que quiere Feria. Dice escúchame. Zeynep dice que tienes líneas rojas. Ayudas a todos. Él dice que abrazas a todos, grandes o pequeños. Se nota que tiene un carácter muy fuerte. Alil dice que hicimos la mayoría de esto juntos. Él dice que está bien, todo lo que digas sobre mí es tuyo. Zeynep dice que es como si me hubieran reiniciado, me alegro de haber venido. Luego lo corrige y dice, me alegro de haber venido. Berna logró hablar con Erkument Bey y concertar una nueva reunión. Sin embargo, no puede llegar a Alil. Alper dice que no sabe dónde están Alil y Zeynep. Pero él pregunta por qué llamaste? Berna le cuenta a Alper sobre la reunión. Alper hace todo lo posible para que Erkument rechace a Zeynep. Selma escucha la conversación. Dice que necesito comunicarme con Alil. Selma Ruzgarl dice que están en la colina. Berna va inmediatamente allí para hablar. Zeynep está confundida. Dice que supongo que no hay nada entre él y Berna. Alil se pregunta si me perdonarás si descubres quién es ese niño del pasado. Luego se levanta. Él extiende su mano. Zeynep dice que hay algo que quiero decirte. Alil está a punto de hablar. Dice que tenemos una historia más antigua contigo. Zeynep pregunta cómo es eso. Mientras tanto, Berna se acerca a ellos. ¿Qué se está haciendo Berna a sí misma? Además, dice, están solos. Las palabras de Alil quedan inconclusas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.